La verdadera juventud es tener al día siguiente la convicción de que vas a poder comenzar la vida y desde cero, afirmó la premiada escritora Rosa Montero, quien presentó en Gijón La Carne, su última novela. Montero participa en la edición número 30 de la Semana Negra de Gijón, norte de España, donde ya ha estado en varias ocasiones. La carne, como todas sus novelas, habla de la muerte, del paso del tiempo, de lo que el tiempo nos hace y, sobre todo, de lo que el tiempo nos deshace. Uno envejece desde la cuna, digamos que en cuanto que empiezas a vivir ya ese tiempo te va deshaciendo. La juventud en realidad no es tener las nalgas más duras y la carne más tersa, sino la verdadera juventud es tener al día siguiente la sensación de que vas a poder, no la sensación, no la convicción de que vas a poder empezar cualquier vida y desde cero. Y esa juventud dura muy poco, porque enseguida a los veintitantos, a los treinta ya, pues por supuesto que puedes empezar otra vida, pero ya no la puedes empezar desde cero, ya llevas una mochila a la espalda con las equivocaciones que has hecho, con el daño que te han hecho, con el daño que tú has hecho. La carne agregó se trata sobre ese tipo de cosas, el miedo a la vejez, el miedo a la locura, el miedo al fracaso y el miedo sobre todo a la soledad, pero lo hace con sentido del humor. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.